Ante eso, las puertas del estudio del noticiero son unas puertas muy anchas, blindadas prácticamente, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros digamos lo que ellos querían. Se lo vamos a la guerra, maldito hijo de puta, vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles, y con video y todos, civiles y todo. Hemos tenido como resultados ocho personas fallecidas, dos personas heridas, dos vehículos incinerados, dos motocicletas incineradas, un servidor policial herido por arma de fuego. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Bueno, pues así amaneció Ecuador con esta noticia que está en todos los diarios internacionales, y gracias a la maestra Fernando Cardoso, docente analista internacional especializada en filosofía del conflicto, estudios de paz y pensamiento político latinoamericano, para platicar con ella sobre este tema. Maestra, gracias por aceptar la comunicación, buenos días. Hola, Pati, muy buenos días, saludos a la escucha. Gracias. ¿Por qué se descompuso Ecuador? Estamos hablando desde un candidato presidencial asesinado, hasta lo que ayer vimos, la toma de rehenes en una televisora, en centros penitenciarios, la gente corriendo, los militares en las calles, gente muerta, gente herida. ¿Qué le pasó a Ecuador? Justamente, mira, como bien lo mencionas, lo que ocurre ayer en Ecuador tiene que ser visto como un proceso que se ha venido viviendo para algunos analistas desde 2018. Particularmente desde agosto del año pasado, la situación se recrudeció por el magnicidio de Fernando Villavicencio, quien era, pues, un candidato a la presidencia de Ecuador. Dicho sea de paso que Fernando Villavicencio, durante su campaña política, había justamente puntualizado la existencia de grupos delincuenciales transnacionales dentro del territorio ecuatoriano, como, pues, Cártel de Sinaloa, Cártel Salisco Nueva Generación, e incluso la mafia albanesa. De hecho, una de sus propuestas de campaña era justamente mano dura contra estos grupos y contra grupos locales que de alguna manera hicieran alianza con estas células delictivas. Ahora, también la droga juega un papel fundamental, ¿no? Con estas rutas de Asia-Pacífico, ahí Ecuador, pues, ya tiene un papel lamentablemente preponderante y entiendo, como usted también menciona, este sujeto que se fuga, José Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros, está considerado como el líder de una de las bandas criminales más peligrosas del país por los presuntos nexos que tiene con los cárteles mexicanos, y que son dos cárteles, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, los que también tienen presencia en Ecuador. Justamente, mira, algunas de las causas que nos pueden explicar un poco de por qué Ecuador está en la situación en la que está, pues, son primero las causas geopolíticas, como bien lo mencionas, ¿no? Esta fachada marítima que tiene para con el Pacífico, y también el hecho de que tanto Colombia como México durante los últimos años han emprendido una persecución en contra de los grupos del narcotráfico, lo que los hace de alguna manera moverse hacia ciertos puntos estratégicos en América Latina, ¿no? Otra de las razones por las cuales la droga es un punto importante en todo este crisol de violencia, por así decirlo, es el hecho de que Ecuador tiene una regulación bastante porosa en cuanto al tema del lavado de dinero. Entonces, esto hace que los cárteles de la droga de alguna manera puedan moverse, pues, mucho más libres, ¿no? Como bien mencionas, el día de, bueno, en esta semana ocurre la fuga de dos personajes sumamente importantes, el Capitancito y también Fabricio Colón, quienes son considerados, pues, personas importantes dentro de estos grupos delincuenciales como los choneros, que justamente tienen nexos fuertes tanto con el cártel Jalisco Nueva Generación como con el cártel de Sinaloa. Ahora, entiendo que también usted nos dirá, ayer, escuchando obviamente varios análisis sobre este tema, hablan de un caso, del caso Metástasis, donde también se está relacionando la actividad criminal con la política y con la corrupción en el gobierno, que en pocas palabras está relacionado con liberación ilegal de sentenciados, con autorización de actividades criminales, con el pago de extorsiones. Entonces, uno se pregunta, ¿esto hasta dónde ha escalado? Mira, la realidad es que todo lo que ha sucedido en las últimas horas en Ecuador no se puede entender si no es bajo el amparo de muchas administraciones que han estado a lo largo de estos años en Ecuador. El caso Metástasis es uno de tantos que de alguna manera pudiéramos encontrar en la historia del Ecuador contemporáneo, donde se hace referencia justamente al hecho de que el gobierno está infiltrado en estas dinámicas delincuenciales. Por ponerte un dato, no podemos entender la violencia en Ecuador sin poner el dedo en la llaga en las cárceles. Como tú sabes, las cárceles hoy en día en Ecuador son centros de operación justamente de los grupos delincuenciales y que de alguna manera funcionan bajo el amparo de muchas autoridades. Entonces, lo que estamos viviendo en Ecuador no es solamente la respuesta inmediata de esta incitulación que hay entre los grupos delincuenciales, tanto transnacionales como locales, y el gobierno ecuatoriano, que de alguna manera no logra tener las mismas dinámicas de negociación con el gobierno de Novoa, que de alguna manera trata de retomar las propuestas de Villavicencio para llegar al poder. Estamos platicando con la maestra Fernanda Cardoso, ella es docente, analista internacional, especializada en filosofía del conflicto, estudios de paz y pensamiento político latinoamericano sobre el caso Ecuador. Ahora, uno también escuchando las noticias, pues encuentra que hay como 20 organizaciones delictivas que ya han sido catalogadas como terroristas, pero hay en particular un grupo criminal que es el que está infundiendo el terror. Pregunta, ¿por qué entrar a una cadena de televisión? ¿Por qué transmitir asesinatos en vivo? Mira, el narcoterrorismo particularmente tiene lecturas muy específicas para entenderlo. Cuando nosotros hacemos una diferencia entre lo que es narcotráfico y narcoterrorismo, encontramos que el narcoterrorismo de alguna manera busca visibilizarse, y dos, también echa mano de diferentes grupos delincuenciales que no necesariamente pertenecen a las células principales de los grupos narcotraficantes. En ese sentido, cuando estamos hablando de Ecuador, tenemos que remitirnos a la definición propia de lo que es el narcoterrorismo, y de ahí entendemos cómo es que estos grupos de alguna manera buscan una visibilización en la sociedad. ¿Para qué? Para infundir miedo en la misma. No es una dinámica propia del narcotráfico que se maneja en la secrecía, en la discreción social, sino que de alguna manera buscan señalar y puntualizar el poder que ostentan dentro de una sociedad, que fue lo que ocurrió el día de ayer en Ecuador. ¿Qué puede hacer el gobierno, además de mandar a los militares? ¿Qué otra acción inmediata para retornar a la paz? Mira, claramente el estado de excepción podemos decir que son de alguna manera parches para reducir los índices de violencia que se han presentado en las últimas horas. Sin embargo, me parece que la Constitución ecuatoriana solamente comprende los estados de excepción hasta 90 días. Por tanto, no se puede mantener al ejército en las calles sin un decreto como tal ejecutivo tanto tiempo. En ese sentido, de alguna manera, Ecuador tiene las horas contadas para poder reducir la criminalidad en el país. Y en este mismo sentido, de alguna manera, poder llevar a buen puerto las políticas de Novoa en contra del crimen organizado. Ahora bien, los estados de excepción, como bien sabes, Pati, generan precedentes internacionales bastante negativos, porque de alguna manera es dar cuenta de que el estado se ve rebasado. En ese sentido, no es difícil que Ecuador en las próximas horas recrudesca las técnicas o las estrategias que pueden emprender las Fuerzas Armadas y eche mano de la comunidad internacional en algún momento para poder reducir estos índices de violencia que se han venido presentando. Bueno, por ahí apareció Bukele con algún tuit, ¿no? Un tuit que, bueno, como que generó más preguntas que certidumbre respecto a lo que quiso decir. Pero, ¿qué papel va a jugar lo que ha hecho Bukele en El Salvador con las cárceles para que Ecuador controle nuevamente los centros penitenciarios? Porque no puedes tener a los custodios de rehenes y ya estos sujetos le dieron muestras también al estado que los pueden someter fácilmente. Mira, justamente el papel de Bukele en América Latina en general ha sido sumamente importante e interesante porque podemos decir muchas cosas, pero la realidad es que Bukele sí ha reducido los índices de violencia que se han visto en El Salvador. Para muchos, Bukele es la representación perfecta de lo que debería de hacer un presidente particularmente en países que viven crisis de inseguridad como la vive Ecuador. Sin embargo, que Ecuador pueda retomar las medidas de Bukele y tropicalizarlas dentro de Quito, de Guayaquil, es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque a diferencia de El Salvador, el estado en Ecuador está siendo rebasado y por eso la necesidad del estado de excepción, por eso la necesidad de un decreto ejecutivo donde se le ponga nombre y apellido a los 22 grupos delincuenciales y reconocerlos como una amenaza estatal. Eso claramente nos habla de que Ecuador no tiene las mismas capacidades que en algún momento El Salvador de Bukele sí ha presentado. Una última pregunta, maestra Fernanda Cardoso. Y el auditorio también se pregunta. ¿Esto podría pasar en México? Mira, de alguna manera sí, sin embargo, con matices un tanto diferentes precisamente por esta definición de lo que entendemos como el narcoterrorismo. Hasta agosto del año pasado se ponía sobre la mesa el hecho de que Ecuador no era un estado fallido. Hoy por hoy los analistas internacionales, algunos ya reconocen a Ecuador como un estado fallido dado que no no es funcional. En México, si bien los índices de violencia son muy altos y también tenemos esquemas regionales donde podemos replicar estas dinámicas delincuenciales, la realidad es que el estado sigue funcionando. Entonces, pensar que México es un estado fallido no sería apegado a la realidad. Muy bien. Pues, maestra Fernanda Cardoso, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir estos conceptos con nosotros y seguiremos pendiente de Ecuador y también de lo que vaya pasando en el mundo. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Yo creo que es un gran análisis respecto a lo que está sucediendo en aquel país. Oiga, este.